Hoy es una realidad el CoproTour, Consejo Provincial de Turismo, con todos sus integrantes, con más de 30 municipios que están acompañando en esta primera asamblea, que se vea este esfuerzo compartido de los municipios y también el sector privado y nosotros del Ministerio de Turismo apoyando y articulando esta política turística para toda la provincia. Lo segundo que quiero pedir es el compromiso solidario para seguir trabajando en turismo. La presencia de Oscar Herrera es clave. La verdad que él esté hoy acá es muy importante, nos da un enorme apoyo desde lo político e institucional y obviamente que también nos proyecta misiones turísticas como una política de Estado. Estamos muy conformes porque hemos logrado este primer paso, ahora solamente iremos por los otros objetivos.